¿Sabían que Bolivia ganó una batalla durante una guerra? En el año 1902, en Puerto Bahía, hoy Cobija, héroes de la columna Porvenir defendieron Puerto Bahía frente a los soldados brasileros que intentaron tomar nuestro territorio. Un 10 de octubre del año 1902, las fuerzas del ejército brasileño, conformadas por más de 5.000 hombres y dirigidas por los coroneles José Galindo y Hortunes de Alencar, se toparon con la columna Porvenir, en la margen opuesta del Arroyo Bahía. En este combate destacó el valor del indígena Bruno Racua, proveniente de Ixiamas, que con su flecha incendió los cuarteles de los brasileros, y del capitán Federico Román, quien más tarde fue nombrado general del ejército boliviano. El incendio provocado por Racua obligó a los brasileros a huir dejando Bahía. Estos valerosos héroes de la columna Porvenir sellaron la soberanía de Bolivia a orillas del río Acre, siendo este uno de los factores de orgullo más importantes del pueblo pandino. Años más tarde, en el año 2003, los presidentes de Bolivia, Brasil y Perú inauguraron un puente que une ambos países, llamado el Puente de la Amistad. Hoy en día, ambos pueblos viven en paz y armonía. Actualmente, aún está pendiente el reconocimiento y difusión en todo el país de esta gran hazaña, en memoria a los héroes de la columna Porvenir, honrando la gloriosa Batalla de Bahía.